Antes de los rumores que los han rodeado ya por varios meses, José Joel asegura que la relación con su hermana Marisol, que dice que se encuentra muy bien, ¿será? Continuando el proceso legal para reunir y disponer de la herencia que les dejó José José, José Joel comparte si han tenido algún acercamiento con Sara Sosa, pues lo último que se supo es que supuestamente estaba vendiendo los objetos que pertenecieron al príncipe de la canción. En este sentido no sabemos nada de él ni de la Sara, y les pido por favor si nos ayuden a saber dónde están, qué están haciendo, porque ya ves que decían que inclusive hasta se estaban ahí juntando para seguir haciendo truaneses. Bien harías ahorita y no abrirle la puerta porque son puros problemas, entonces te digo ya va para dos años de decir ya nos vamos a juntar, por favor. Si bien la herencia de El Príncipe ha sido tema de polémica entre los Sosa Noreña y las Sosas Salazar, no ha funcionado de igual manera entre José Joel y Marisol, aunque se dijo que los hijos de Anel estaban distanciados por desacuerdos respecto al legado material de José José. Imagínate, no, y peor aún, y peor aún, porque dicen que ya no estamos peleando el hueso y ya destajamos a mi mamá. Ay, por favor, hombre, imagínate tú, ni sabemos nosotros, ya la revista quién sabe con quién habló, que ya no resolvió la vida. No, no, de verdad, mira, estamos bien. Marisolita, otra vez se los digo, tiene su vida, tiene su esposo, tiene dos hijos y el COVID sigue por ahí dándolata. Entonces, cuando nos vemos, nos vemos, y cuando no, pues no, pero todo, todo bien y en orden. Sí, claro, pues cuando se ven y cuando no se ven. A ver, cuenta, cuenta, cuáles. Cuenta. No se ven. ¿Para qué no? No se ven, te puedo decir por qué. ¿Por qué? Primero porque este cuate, José Jóel, no se quiere vacunar. Él es de los que dicen que no se va a vacunar, que porque lo van, no sé qué va. Entonces, Marisol, que acaba de tener cáncer recientemente, no se va a exponer a que la contagia, además tienen niños chiquitos que todavía no han recibido las vacunas. Entonces, el tío terco no se quiere vacunar, entonces no lo va a ver. Por otro lado, Marisol no ha dicho públicamente, a mí no me interesa nada de la herencia de mi papá, nada. Lo ha dicho. Y el que está perreando toda la herencia de José José, lo que hay de herencia, no sé si sea mucho o poco, es este cuate. Entonces, y además, se unió a Sergio Mayer, o sea, creo que Mayer lo va a lanzar de diputado, algo así, lo va a lanzar a la política, entonces Marisol, aquí pinto mi rayo. Yo no quiero saber nada de él y no se hable. Y aparte, a ver, dice algo. Y creo que con la mamá tampoco se habla, creo que no. No, sí, sí, no, llegó ese evento donde estaban ayer, pasamos una imagen que no quiso platicar con los medios. Anel y Marisol. Ah, ok. O sea, yo creo que está separada Marisol también de Anel. Yo creo, pero también hasta la forma, es que de plano no, porque cuando nos dice, a ver, ¿dónde están las aras? Ustedes vayan a buscarlas. Pues yo te diría dónde están en la casa que dejó tu papá y que según tiene la herencia no se iba a reclamar. Desde hace cuánto tiempo. Y entonces, si es real lo que dicen, que andaban vendiendo los troféreos y todo, pues cuando llegues te van a dejar el puro letrero de se vendió. Esa pregunta yo no la entiendo. O sea, ¿dónde está? Exacto, estoy clara porque, a ver, corresponde a ustedes en todo caso ir a buscar y ver dónde están las aras y dónde están los objetos y propiedades que aún existan de tu papá. ¿Nosotros qué? Además, si existieran en Miami, fue su esposa de José José y pertenecen a doña Sara. Nos guste o no nos guste o les guste o no nos guste, es de ella, de Sarita y de Sarita mamá y de Sarita hija. Eso es lo que queremos nosotros y que sabemos. No, no, es que por ley la protege y están casados en Miami. Pero él dice que no, José Joel. Tiene otros datos. Importante, independientemente de que estaban separados más no divorciados, el señor José José y la señora Sara Salazar, importante también señalar que en el acta de defunción se especifica al señor José José como soltero. Estos tipos de coyunturas o dudas, pues, siguen generando tanta polémica. Ahora, lo que pasa es que José José estaba ya separado de Sara, yo no sé si divorciado. Así es, es lo que sí. Que incluso cuando lo internan, dicen que la señora Sara Salazar entraba gritando a los hospitales, ¡José, José, ¿dónde estás, José? O sea, que así gritaba. ¡José, José, vengo por José! Y la hija no le decía dónde lo tenía. Entonces, o sea, la hija no le decía dónde tenía al papá, cosa que también me parece muy delicado. No sé por qué no lo haya dicho, pero Sara Sosa, a Sara Salazar no le decía dónde tenía el papá. Sara Sosa tomó el control porque se supone que su mami, pues, encontraba enfermita, tuvo un problema de hemorragia cerebral o algo así. Entonces, ella tomó el control. ¿Pero por qué no le decía dónde estaba? Bueno, como tampoco le dijo a sus hermanos. Bueno, es que también cómo ella toma el control, teniéndolo en México a don José José, toma el control y se lo lleva. O sea, cómo como hijo, tú siendo mexicano, permites que alguien se lleve a tu papá. O sea, algún poder debe de tener. ¿Perdón? No estaba. En ese momento solamente estaba... En ese momento a José Joel lo lleva en un programa de televisión a Miami. Yo sé, estaba Laura Núñez. Y pues Laura Núñez no pudo hacer nada, siendo Laura la mano derecha. Dice que a nuestros familiares era la hija sobre este caso, Sara. Válgame Dios. Que porque a Pepito, según esto lo tenían en un programa ahí en Telemundo, ¿no? Ah, que lo hayan enviado como para distraerlo, ¿no? Sí, entonces está que no, oye, y quédate más, cántanos, ya no traigo pistas. No importa, pues repite la pista, que el playback que acabas de hacer, vuelve a hacer, porque cantar en vivo no puedes. Ah, otra vez haces el playback, entonces hacía el playback para distraerlo. Ahora, ¿no había dicho que iba a mandar a las dos Saras a la cárcel? José Joel dijo, las voy a mandar a la cárcel, porque ante la corte de Estados Unidos mintieron y dijeron que la única hija de José José era Sara. Nos están mandando a la cárcel a todo mundo. Pero tú nomás doy. A Brian Farnier también nos está mandando a la cárcel. Qué bueno que nos mandan a la cárcel y a otro lado, porque si no ya está lleno para donde todos nos mandan, ya está lleno. Ya no cabemos. Ya no cabemos. Ya hacemos muchos.